Buenas noches gente linda Gracias por estar aquí Bueno, quiero dedicar la canción por supuesto a todos los cubanos, a todos los latinos A todos los italianos, pero en especial a una amiguita mía que tiene días de nacida Y se llama Lucía Y es una fusión cubano-italiana Que Dios la bendiga Vamos para allá Lucía Elena Lucía Elena Esta es linda, linda, linda La, la, ye, 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 ye Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevar por la prisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en la cama Y después te morro que Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Por ti y por mí lo siento Y después te morro que Todo esa amargura Tuve cama y cama yo Y yo durmiendo sola La, 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 al miralle La, 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 la SRA-LALA 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 Pogamos que par por las dudas Cuando de veras no había ninguna O nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un abono No tengamos que perder ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas de nueva medida